¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Estáis viendo un trofeo que está en alemán, estáis viendo ciertas cositas. Vamos a reaccionar a cierta parte de la historia, Cereal Killers. Gracias por proporcionarnos este vídeo. Vamos a ver un poquito de historia, así que ir dándole al botón de like porque os va a encantar de la saga Saiyan. Un poquito de cómo funciona la historia de Dragon Ball, Sparking Zero. Vamos a reaccionar, vamos a dividirlo en dos episodios. Tenemos aquí al señor Radich con Gohan. Gohan parece más grande que él, me ha sorprendido bastante. Pero vamos a ver un poquito cómo va a ser esta historia. Recordad que las historias en el Sparking van a ser como en el Tenkaichi 1. Hay un aro, juegas la historia y no va a estar contada al dedillo. Con lo cual, aquí vemos las imágenes, aquí vemos cómo hay una reunión con Piccolo, aquí vemos cómo hay ciertas aventuras, cómo puedes seleccionar diferentes cositas. Esto lo hemos podido ver en el modo historia en los trailers algunas veces, pero ahora lo que vamos a ver va a ser tremendamente fantástico y espectacular. Porque os va a gustar muchísimo, ¿vale? Y vamos a reaccionar a ello, como siempre, con un buen like y una buena ayuda en el canal. Si os suscribís, que sepáis que en el lanzamiento del Sparking vamos a sortear los Sparkings y vamos a ir sorteándolo entre la gente, ¿vale? Vale, aquí habla sobre ir a derrotar a Frise, a Raditz y todo eso, ¿vale? A ver, aquí seleccionas qué quieres hacer. Ir solo. Trabajar con Piccolo. Pues Goku ha seleccionado ir solo, muy bien. Aquí vamos a ver la historia alternativa. Va a ir solo Goku, ¿eh? Ha hecho que es el mejor y ahí se ha quedado. Vale, ahora le dice que necesita el radar de dragón. Para ir a buscar a su hijo, ¿eh? Es todo o nada. Ah, que va con Krilin. Peor que con Piccolo, ¿eh? Peor que con Piccolo, voy a dar un poquito de voz. Vale. Pues ha seleccionado irse con Krilin. Con lo cual, habrá una historia alternativa y habrá que jugarlo así en el canal. Llegamos a Raditz. Con Krilin y con Goku. Molan los vídeos, ¿cómo los han hecho? Me gustan bastante, ¿eh? Me gustan bastante, gente. Vale, he cambiado de idea, ¿no? Es que os van a derrotar a los dos. Pues vamos a la pelea, ¿no? Vamos a ver la pelea. A ver qué tal. Vale, pelea en línea temporal alternativa, ¿eh? Donde Goku tiene que pelear contra Raditz. Contra Raditz. Vale. Qué ganas hay, ¿eh? De probar este juego. Vale, pues va a haber una pelea bastante interesante entre Raditz y el señor Son Goku. Donde Raditz le está pegando a Goku bastante, ¿eh? Será un poquito complicado el combate. Aquí ya vemos la primera en el primer combate de historia. La primera historia. Y como esto... Pues va sucediendo, ¿no? En Dragon Ball Sparking Zero. Ahí tenemos la habilidad de Raditz. Que se ha comido Goku. Vale. Sigue. Venga, Goku, dale fuerte. Tenemos el Meteor Smash y el Kamehameha, ¿eh? Le vuelve a tirar otra habilidad. La esquiva a Goku. Guau, sí le da. Guau, le ha dado, ¿eh? Le ha quitado, le ha quitado, le ha quitado. Piccolo está por ahí. Está hablando Piccolo. Viene a ayudarle un poquito, ¿no? Vale, ¿le ha roto el escudo? Ah, no, ha sido Raditz. Vale, una cosa que me ha encantado. Lo digo desde ya. Misión completada. Carga 10 kills y varias veces. Completa misiones. Nos han dado trofeos. Hay dentro de los trofeos experiencia y trofeos. Y has ganado un outfit nuevo de Goku. Eso me gusta bastante. Que en la historia vayan dando cositas para conseguir. Trofeos. Digásemos experiencia. Zenith para comprar cositas. Me encanta. Say goodbye, Kakarot. De repente sale Gohan. Yeah. Ahí va. Uf. Con el cabezón que tiene lo ha roto, ¿eh? Con el cabezón que tiene lo ha roto, gente. No, no. No, no. No lo ha roto. Por favor, es solo un... Solo un niño, ¿no es lo que te dice, Kakarot? No, no te preocupes, hermano. No, no. No, no. No. Fuera Uff Está censurado el juego, eh No sale la parte de Goku Está censurado, gente Está censuradísimo Vale Va a venir Vegeta y Nappa Toda esta misión Todo esto ya lo conocemos Pero se ve muy bien el juego, eh Se ve espectacular Un año Como mola El giro de cámara, eh Como mola el giro de cámara Lo ha detonado Lo ha detonado Tenemos ahí a Nappa, Vegetta Se ven muy bien, lucen espectacular Como han llegado aquí Nappa y Vegetta Todo eso está muy bien Aquí como Goku completa el entrenamiento con el Kai Ya se le nota la Nappa Ya se le nota la Nappa cambiada Como, bueno, nuestro querido Yamcha Get out Y se queda ahí a dormir Que eso está también bastante interesante Y ahí vemos a Goku con un traje que me parece fantásticamente espectacular El traje del Kai Se ve muy bien esta escena Se ve muy bien esta escena Guau Vale, pues pelea contra el señor Nappa, ¿no? Un poquito de... Lo dicen Debe de ser un error Lo dicen en el juego, eh Madre mía Vamos Over here Madre mía, la ropa Cómo le queda de bien, eh Le queda muy bien la ropa He de decir que la ropa le queda muy, muy Pero que muy bien Súper contento Bueno, el Kaioken no ha hecho nada Súper contento de este videojuego Y de que lo vamos a disfrutar Y lo vamos a petar muchísimo, o sea Pero muchísimo Over here Me encanta porque eso lo dice en el Tenkaichi también Vale Uff No ¡Cómo mola! Uh, la he esquivado Chúpate esa Oye, lo que le ha quitado, ¿no? Madre mía Lo que le ha quitado Oye, la cosa va bien, eh Venga, darle caña Lo tienes ya, eh Nada para afuera Bueno gente, pues esa es la historia Que os puedo enseñar un poquito En Dragon Ball Sparking Zero, ¿no? Por lo menos la historia de los Saiyans Y la historia de Ravich Un poquito y demás Tendréis otro video, ¿vale? Lo tendréis mañana Que está recién salido del horno Que vamos a reaccionar aquí Por supuesto en el canal Espero que le deis al botón de like Que os suscribáis Porque vamos a sortear Sparking Heroes A partir del lanzamiento del juego Vais a poder tener Sparking Heroes Tenéis que seguirme en Instagram Tenéis que seguirme en Twitter Y suscribiros al canal Y lanzaremos unos sorteos Y estaremos en directo En la salida del juego Espero que os haya gustado el video Darle al botón de like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, Saiyans ¡Chao!